Lo que siento, me dejas el alma tan vacía Me hiciste llorar todos los días Yo te di todo mi amor, te di mi vida y pasión Y te burlaste de mí, pero qué tonta que fui Te digo vete, vete y no vuelvas más Vete, no supiste valorar todo aquel amor que te di Tanto que ahora tengo que partir Yo ya no estaré aquí Las palmitas arriba, palmitas arriba Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencida Lo cantamos, pasión, dice Ay, bien que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Soy el rencor Yo tampoco tengo nada que decir Eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor En vivo Desde pasión Elí Cortález Lo nuevo, lo nuevo Y las palmas arriba Con las palmas, con las palmas Los besos Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe Por esta te perdono Pero escucha Levanta la boca Los besos no se dan en la camisa Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me importa Los besos no se dan en la camisa Y ella no sabe Por esta te perdono Pero escucha Levanta la boca Los besos no se dan en la camisa Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me importa Saludos para todos Tucumán Sandra Mendoza Enrique Orellana Abrazos a todas Nuestras familias Que están allí en casa Kiko Villa Anahuel Impresionante